Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día vamos a hacer unas deliciosas galletas de navidad, como es la época, son bien ricas. Los ingredientes, por supuesto, están al alcance de todos ustedes. No es nada que tengan que buscar y buscar. Se los voy a dar ahora, ¿qué? Bien, ok amigos, para estas deliciosas galletas vamos a utilizar una taza de manteca, que son 200 gramos. Esta es la manteca para nosotros, la blanca, y esta es la mantequilla que yo voy a engrasar los moldes, ¿ok? Por si acaso, no sé, quizás en otros países tengan otro nombre, pero esta es la manteca, que es de color blanco, ¿ok? Entonces también vamos a necesitar una y media taza de azúcar granulada, dos huevos grandes. Una cucharadita de extracto de almendras, dos tazas de harina para todos los usos, una cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, una taza de semidulce de chocolate, una y media taza de coco rallado, y una y media taza de cerezas, las cerezas que vienen en su botellita con su jugo, pero no usen el jugo, solamente las cerezas, la pican y la, es una y media taza. Lo primero que vamos a hacer, pues es al otro lado de la batidora, para empezar a batir la, la manteca con la, el azúcar, ¿ok? Amigos, vamos a utilizar dos placas de hornear, y las estoy engrasando solamente con mantequilla, ¿ok? Por todos los lados. Van a salir muchas galletas. Amigos, antes de ir a batir esto, la manteca con el azúcar, voy a combinar la harina con la sal y el polvo de hornear, ¿ok? Para que esté lista cuando la necesite, ¿ok? Una pequeña movidita y ya está. Amigos, voy a poner la manteca, oh, no el papel, la manteca solamente. Y el azúcar. Entonces vamos a batir esto, ¿ok? Ok, amigos, voy a agregar los huevos, uno a uno. Y el extracto de bañilla, de almendras, perdón. Y voy a dejar que esto se bata por dos minutos, ¿ok? Amigos, esto se está batiendo a velocidad mediana por dos minutos. Ahora lo voy a bajar la velocidad para agregar la harina, ¿ok? Poco a poco, ¿ok? No lo pueden hacer tan alto porque entonces la harina se va a volar por todos lados, ¿ok? A veces van a tener que parar la máquina para limpiar los bordes del bolo, ¿ok? Amigos, voy a agregar la harina, esto, poco rallado. Y ahora las cerezas, solamente a que lo, lo, esto, baten hasta que todo esté bien integrado, ¿ok? Unos minutos nada más. Y ahora el chocolate, ¿ok? Amigos, lo acabo de sacar de la máquina, entonces estoy limpiando mi... Este tool, este, la máquina, la voy a poner aquí. Entonces, a mano ya voy a seguir mezclando el resto. Es una masa un poquito así dura, espesa, no se preocupen. Estar segura que todo está integrado. Y entonces, van a salir como 30 galletas quizás, pero estas galletas ya están destinadas para ir a... Es un regalo que le estoy dando a mi esposo porque va a llevar a su trabajo. Están haciendo las fiestas de, pues, de Navidad y... Este es un regalo muy, muy lindo para... Hecho por uno mismo, uno sabe lo que le está poniendo a las galletas. Entonces, pues, miren. Ya esto está integrado. Tiene un color muy bonito por las cerezas. Entonces, yo tengo aquí esta... Esta cuchara de... para helado. Es más o menos una cucharada. Si no tienen esto, pueden usar una cuchara. Entonces, lo que voy a hacer para mí lo más fácil es esto, llenar esto así. Aquí tengo mi placa de hornear y ponerlo aquí. Entonces, esto voy al horno. Tengo mi horno precalentado, 350 grados Fahrenheit. Y se van a cocinar por espacios de 12 a 13 minutos. Pues, depende del horno de ustedes. Mantengan un ojo. Usted no quiere que se quemen. Y nada, esto es bien fácil, muy ricas. Ya las he hecho anteriormente. Y verdad que se comen rapidísimo porque a la gente le encanta esto. Y como digo, una vez al año no hace daño comer estas galletitas. La Navidad. Pues, yo voy a seguir haciendo esto para llevarlas al horno, ¿ok? Aquí me voy a mojar un poquito mis manos para aplastar esto un poquito. No lo tienen que hacer si no quieren, pero a mí me gusta que salgan un poquito aplastadas mis galletas. No tan... Gordas. Pues, esto van a ir al horno, como les dije, por 12 a 13 minutos, ¿ok? Ok, amigos. Voy a sacar estas galletitas que ya están. Las voy a... No se pueden comer todavía porque están muy calientes y si ustedes las tocan, están bien estos fabesitas. Pero, si se dejan enfriar, se van a poner un poquito más duras. Entonces, voy a seguir horneando el resto de las galletas, ¿ok? Ok, amigos, estas galletas ya están frías. Han estado aquí y estoy. Ya no tenía más espacio en mi rejilla. Una advertencia, todas estas galletas fueron cocinadas en la rejilla de en medio, no en la de abajo, porque una vez, yo me acuerdo la primera vez que las hice, las hice también en la rejilla de abajo y se me quemaron un poquito. Pero así tienen que quedarles así, tostaditas. Pues, ya están frías, como les digo. Lo que voy a hacer es que aquí yo tengo estas platitas, esta de plástico que compré en la tienda esta de dólar. La verdad que no me costó mucho y las voy a poner en este papel tissue, porque estas galletas se van a ir a, se las voy a dar a mi esposo porque él tiene una fiesta, una reunión. Entonces, simplemente, pues, las voy a colocar aquí. Son tan riquísimas, amigos, se las recomiendo que hagan estas galletas. Para esta época del año, pues, caray, ¿quién no quiere comer estas galletitas? Mi esposo las llevó el otro día y se fueron rapidísimas. Esta vez va a ser lo mismo. Ponganlas que es suficiente que se puedan, entonces esto, las van a cerrar. Para que se conserven un poquito frescas y le van a poner su tapita. También otra opción sería esto. Yo compré esto en la tienda, esto del supermercado. Las tenían. Estas pequeñas cajitas. Igualmente pueden poner la cantidad que entre, pues, aquí, ¿no? En las, en estas galletitas. Voy a ver, estos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a cojar? Son muy útiles. Como les digo, ponen las galletas que puedan entrar aquí. Para, para personas, ¿no? Para una amiga, un amigo. Ustedes, pues, ¿no? Tienen ya la idea y la cierran. Y, pues, las ponen así. En realidad hay muchas formas, muchas latitas que yo a veces también conservo. A veces me regalan del año pasado, estas latitas así. Le ponen papel, chicho y las llevan de galletitas. En fin, hay una serie de maneras que ustedes pueden hacer sus galletitas. Envolverlas. Pues, amigos, espero que haya sido el agrado de ustedes. Puedan hacer estas deliciosas galletas de Navidad. Y nos vemos la próxima con otra receta más, ¿ok? Chao, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!